Una de las estrellas de Caballero Luna, May Kalamaui, ha descrito el tono de la próxima serie de la UCM como una mezcla entre el Club de la Lucha e Indiana Jones. Con el estreno de Caballero Luna cada vez más cerca, Marvel acaba de publicar un nuevo reportaje detrás de las cámaras de la serie, mostrando imágenes y fragmentos de entrevistas con el reparto y el equipo, incluyendo a May Kalamaui, que habla de su experiencia en la serie, interpretando a Leila. Dijo que la serie es como el Club de la Lucha mezclada con Indiana Jones, y es un poco oscura a veces. Puedes escuchar estos comentarios, junto a otros, en el siguiente vídeo. El jefe de Marvel, Kevin Feige, ya había adelantado que Caballero Luna permitía al equipo probar los límites de lo que el UCM había hecho hasta el momento, admitiendo que había habido un cambio de tono con este proyecto. Eso se hizo aún más evidente en el primer tráiler de la serie, que nos dio el mejor vistazo hasta ahora del héroe del UCM de Oscar Isaac y a Arthur Arrow de Ethan Hawke en acción. En el último vídeo, Kalamaui ofrece más información sobre ese cambio de tono, señalando que la serie está ligada a algo más vasto y sobrenatural. Isaac respalda esta afirmación diciendo que la serie es totalmente impredecible, a la vez que encuentra la manera de presentar un verdadero estudio del personaje a través de una lente que se centra en las cosas que tienen más jugo. Dramático. Caballero Luna presenta al mundo a Mark Spector, un mercenario que sufre un trastorno de identidad disociativo, y que se ve envuelto en un misterio mortal relacionado con dioses egipcios con sus múltiples identidades. Oscar Isaac interpreta al perturbado héroe de la serie, mientras que Hawke interpreta a Arthur Arrow, un líder de una secta que anima a Spector a abrazar su oscuridad interior. El dios egipcio Consu tiene un gran protagonismo en la historia, al hacer un trato con Spector en los cómics. La versión del personaje en el UCM cuenta con la voz de F. Murray Abraham y, al parecer, desempeñará un papel importante en la historia del héroe a lo largo de la serie limitada de seis capítulos, que se estrenará en Disney Plus el 30 de marzo.